Buenas tardes, autoridades, miembros de la Corporación Municipal y a todos los presentes. Hoy conmemoramos el Día de los Abuelos y por eso desde el Ayuntamiento de Torremolinos queremos celebrar este acto por y para todos ellos. Los abuelos son una de las figuras más reconocidas dentro de la familia. Ayudan a los hijos, a los nietos y son las personas con experiencia que transmiten cariño, ternura y sus vivencias. Sin ellos no seríamos nadie. Este pequeño homenaje es una forma de agradecerles su tiempo y su dedicación. Afortunados son los que todavía los tienen en la familia y afortunados también los que los hemos tenido y conocido. A todos ellos felicidades en su día. En este acto desde el Ayuntamiento se quiere homenajear a cinco mayores de Torremolinos pertenecientes a los distintos centros de convivencia y participación activa. Además vamos a tener música también a lo largo de este ratito y un agape final. Pero antes de nada, por favor, llamo a la Tril, a la concejala de mayores, Paloma Beramendi, para su intervención. Buenas tardes. Quiero en primer lugar daros las gracias a todos por asistir a este Día de los Abuelos para rendir homenaje y aplaudir una figura tan importante dentro de la familia como sois los abuelos. Como nueva concejala de mayores del Ayuntamiento de Torremolinos, me alegra compartir y festejar este día con todos vosotros y agradecer la experiencia, la sabiduría y el cariño incondicional que transmitís al resto de la familia. Sois un pilar básico y gracias a la mejora en la esperanza de vida podemos disfrutaros por más tiempo. No hay fecha mejor que este 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, para rendir este homenaje, mirando hacia el futuro y valorando las enseñanzas que con tanto amor transmitís a la sociedad. El Ayuntamiento de Torremolinos siempre os agradecerá y contará con vosotros para desarrollar tantas iniciativas de ocio y actividades para que todo el que lo desee pueda disfrutarlo. Sin más, quiero reiterar nuestro agradecimiento por estar aquí hoy compartiendo este maravilloso día. Mi más sincero cariño, gratitud y enorme respeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Y vamos a empezar con ese homenaje a los cinco mayores y entrega de placas. El primer homenajeado que tenemos hoy es del Centro de Participación Activa Torremolinos Oeste, Cantarranas, Andrés Rodríguez Contreras. Andrés Rodríguez Contreras nació el 25 de septiembre de 1932 en la calle San Miguel, en la casa donde ahora se encuentra a Guerola y vivió allí con sus padres y sus dos hermanos, Miguel y María Pepa, una familia muy conocida en Torremolinos. Con cuatro años se quedó huérfano de padre, así que tuvo una infancia difícil, pero que recuerda con cariño. Con nueve años empezó a trabajar en el Bar Central y en el Jerez, lavando vasos. Después pasó por varios oficios hasta llegar a su verdadera profesión, fotógrafo. Empezó trabajando en la galería con Paul Stephen y de allí salió hecho un profesional. Hacía fotos por las discotecas conocidas como El Mañana y El Madrigal. Fotografió a muchos famosos que pasaban sus vacaciones en Torremolinos y revelaba sus propias fotos en blanco y negro en casa. Se casó con Pepita Piñero, una mujer que lo acompañó en su negocio toda la vida. Al casarse se fue a vivir a calle Europa número 13, frente al Lanjarón, donde montó su estudio de fotografía. Tuvo una hija, Violeta, y dos nietos, Javier y Álvaro. Con los años fue dejando la fotografía y se dedicó a pasear y cuidar de sus nietos. Su mujer falleció después de 62 años de casados y la soledad le hizo encontrar a Carmen, la mujer con la que se casó a la edad de 87 años. Actualmente vive tranquilo, feliz y con muchas ganas de vivir, con la memoria intacta y, como siempre, muy orgulloso de su pueblo. Pues enhorabuena a este primer homenajeado de la tarde a Andrés. Ruego, por favor, a la concejala de mayores Paloma Beramendi, concejala de mayores y participación ciudadana. Y a Isabel Vargas Romero, concejala de comercio, actividades comerciales y vía pública y, además, concejala también del barrio de la zona La Leala. Y, por supuesto, que se acerque este homenajeado, Andrés Rodríguez Contreras. Y pasamos a continuación a nombrar a la segunda persona homenajeada en este día de los abuelos, del Centro de Participación Activa El Pozuelo, Ángeles Guillén Martínez. Veamos su historia. Ángeles Guillén Martínez nació el 27 de septiembre de 1930 en Guadix, Granada. Es la menor de cuatro hermanos. Su padre, Ferroviario, falleció cuando ella tenía tan solo un mes de vida, así que su madre tuvo que tomar decisiones muy duras. Ángeles se marchó a Sevilla y quedó al cuidado de un tío por parte de padre. Sus dos hermanas mayores ingresaron en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Torremolinos y su madre comenzó a trabajar en el Sanatorio Marítimo de Torremolinos. A los años, la hermana mayor de Ángeles fue a visitarla a Marchena y vio que estaba en malas condiciones, así que avisó a su madre y ésta se la trajo para Torremolinos. Ángeles ingresó en Las Monjas, en el Vigía, ya que su madre no podía cuidarla porque tenía que trabajar. Posteriormente ingresó, al igual que sus hermanas, en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Y, mientras tanto, la Guerra Civil Española. Con la mayoría de edad, Ángeles salió del colegio, estudió corte y confección y se colocó de costurera en el mismo centro. Le salió un novio y se enamoró. Resultado de esa relación, se casó y tuvo tres hijos, Emilio, Toñi y Belén. Sus trabajos posteriores fueron la venta de frutas y verduras en el puesto de su marido en el mercado municipal y una tienda de ultramarinos en el Calvario. Unos tiempos muy difíciles y mucho trabajo en casa y fuera de ella. Llegó entonces la separación de su marido y el posterior divorcio. Ángeles volvió a retomar la costura, montó una mercería y, además, cosía para algunas tiendas de calle San Miguel. Hasta que un día se colocó de limpiadora en uno de los colegios que gestionaba el Ayuntamiento de Torremolinos y, posteriormente, pasó a ser ordenanzas del Ayuntamiento, por lo que Ángeles al fin respiró y se sintió segura con un trabajo estable. Hoy, a sus casi 93 años, se encuentra feliz, tiene su casa, tres hijos que la cuidan, se encuentra bien de salud y, según dice ella, gracias a los 20 años de práctica de yoga con Anuska, la gimnasia en el patronato y los bailes de aeróbic para mayores y que ahora practica en el hogar del jubilado. Dice que el Ayuntamiento de Torremolinos le cambió la vida. Enhorabuena, Ángeles. Por favor, si se puede acercar aquí, si es tan amable, Paloma también. Y, en este caso, pues hace entrega también de esa placa Miguel Domínguez Martín, concejal de Servicios Operativos, Parques y Jardines y Limpieza Viaria y concejal, además, del barrio de la zona del Calvario. Un aplauso, por favor, para Ángeles. Bueno, pasamos a la tercera persona homenajeada en el día de hoy. Ella es Antonia Cano Solar, del Centro de Participación Activa La Carigüela. Vamos a conocer su historia y su vida. Antonia Cano Solar nació el 9 de octubre de 1937. Siempre ha sido una mujer luchadora, cariñosa, trabajadora y entregada a los demás, sin perder nunca la sonrisa. Sus padres tuvieron cinco hijos, siendo Antonia la mayor y la única mujer. Siempre fueron una familia muy unida, a pesar de pasar por momentos muy duros, vividos en una casa humilde y pequeña en la Carigüela. Pero, según dice ella, donde nos reíamos mucho y éramos felices. Al hacerse mayor se echó novio y se enamoró. Cuenta Antonia que ni se daba en la mano ni un beso delante de nadie. Así era antes, pero era muy bonito e ilusionante. Trabajó lavando, planchando y fregando, unos trabajos muy duros, pero siempre con la sonrisa puesta. Disfrutó de muy buenos momentos en las verbenas y, una vez al año, se iban a Málaga en el carromato de Merchorito y a Cártama en la furgoneta del Polvorilla. Se casó en 1962 y montó su casa al lado de la iglesia del Carmen de la Carigüela, con la ayuda de todos los vecinos y amigos. Recuerda una boda muy bonita. Fue de viaje de novios al Hotel Granada y comieron en Casa Curro. Más tarde llegaron sus dos hijos y sus padres siempre estuvieron a su lado ayudándole. Abrió el restaurante El Roqueo y, a la misma vez, trabajaba en la tienda de sus compadres y en el restaurante con sus hermanos. En esa época, más o menos, comenzaron los viajes de Antonia. Cada año cogía vacaciones y disfrutaban mucho, igual que en el Rocío y en los carnavales, que tan bien se lo hicieron pasar. No olvidará nunca los fines de semana en el campo haciendo arroz con sus amigas, que siempre dice llevará en su corazón. Las noches de verano se sentaban en la puerta y los días de la Virgen del Carmen, planchaba el manto y hacía chocolate para todo el que quería. En definitiva, una vida con recuerdos inolvidables. Tengo que dejar claro que la familia de esta señora, sus hijos, nietos y bisnietos, quieren dar las gracias al Ayuntamiento por este homenaje a su madre y abuela. Y a ella quieren decirle que gracias por todo, por ser como es y hacerles reír y quererles tanto. Por favor, Antonia, a recoger su placa paloma. Por favor, y llamo también en esta ocasión a Marta Güete López, Teniente Alcalde y Concejala de Presidencia y del Barrio de la Zona de la Carihuela. Y vamos con el siguiente homenaje de la tarde de hoy. Él pertenece al Centro Municipal de Convivencia Torremolinos Centro y su nombre es Guillermo Borrella Corón. Guillermo Borrella Corón nació en 1932 en Antequera. Sus padres eran de Cáceres y eran cinco hermanos. Él era el mayor. Su padre era militar y siempre quiso que sus hijos fueran al colegio. Con 11 años se puso a trabajar en una imprenta para ayudar con la economía en casa. Con 15 años, cansado ya de la imprenta, Guillermo se escapó de casa y se fue a Granada con un soldado. Se escondió debajo de los asientos del tren y cuando llegó, el soldado marchó al cuartel y él se quedó solo con cinco pesetas. Esa misma noche se arrepintió y de la misma forma quiso volver a casa. Lo que él no sabía es que iba a ser sorprendido por una pareja de escolta de la Guardia Civil y trasladado a las calabozos municipales durante cuatro días, hasta que su padre fue a por él. Como ya no quería más imprenta, su padre le construyó una caseta de madera en la estación de Bobadilla, un carro y una mula. Su nuevo oficio, vender frutas, verduras y pan. A los 17 años, Guillermo se fue a trabajar a Barcelona, a una empresa que se dedicaba a hacer saltos de agua para electrificar el norte de España. Recuerda que tardaron tres días en llegar y que durmió en barracones, hasta que fue trasladado a la oficina para llevar la contabilidad. Después estuvo de friegaplatos en el hotel donde se hospedaban sus jefes. Ese trabajo le interesaba más porque descontaban la comida y no tenía que pagarla. También estuvo de camarero. Recuerda que un día iba con la bandeja cargada y se le cayó un cubierto al suelo. Como no podía agacharse a cogerlo, le dio una patadita y el maitre lo pilló. Como castigo, le envió un mes a la cocina. Lo que él no sabía es que ese acabaría siendo su oficio. Al mes, el maitre quiso que volviera a sala y la cocinera le dijo que Guillermo de allí no se movería, que quería ser cocinero. Estuvo en varios lugares, hoteles y restaurantes, ejerciendo la profesión de cocinero, hasta que acabó en Torremolinos, en el Hotel Marcelo. Después hizo el servicio militar en Granada y volvió otra vez a trabajar en cocinas de Lérida y Barcelona, durmiendo en garajes y ganando muy poco. Terminó otra vez en el Hotel Marcelo de Torremolinos, donde conoció a su mujer. Se enamoraron y al año y pico se casaron y se hicieron la casa donde tuvieron a sus cinco hijos. Tras el Hotel Marcelo, trabajó también en el Hotel Joy, el Hotel Los Nidos y el Amaragua. Él inauguró la cocina del Hotel Amaragua en el año 69 y allí se jubiló. En el año 75 le otorgaron la medalla de oro de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Costa del Sol. Enhorabuena Guillermo, si es tan abable puede recoger su placa de manos de Paloma Beramendi y en esta ocasión de Francisco García Macías, concejal de Educación, Igualdad y Empleo y concejal del barrio de la zona centro. Muchas gracias y vamos a conocer a continuación a Milagro Serrano Carvajal, homenajeada del Centro de Participación Activa de Playa Mar. Milagro Serrano Carvajal, conocida como Mila, tía Mila y abuela Mila y cariñosamente Gordi. Nació en Málaga en 1934. Es la tercera de seis hermanos y su madre murió cuando tenía solo seis años. Veraneaban en Torremolinos y allí se puso de largo con su hermana con 18 años. Estudió magisterio aunque nunca ejerció profesionalmente. Se casó y tuvo cuatro hijos, Milagros, Paloma, Pelayo y Nacho, a lo que siempre ha estado dedicada y de los que tiene siete nietos y una vicnieta, que son sus mayores alegrías y a los que adora como la gran abuela que es. Le gusta el flamenco, sobre todo bailarlo y no hay fiesta a la que no se apunte. Amiga de sus amigas, generosa, le encanta el helado y el chocolate, pero sobre todo disfrutar de la familia, de sus nietos y ahora también de su vicnieta. Milagros, por favor, pase a recoger su placa. Paloma, muchas gracias de nuevo. Y en este caso le acompaña Gloria Manoja Bustos, concejala de Bienestar Social, Vivienda y asesor jurídica y concejala del barrio de la zona de Los Álamos. ¡Gracias! 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 Es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra, que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimiento, un camino de recuerdo. Son fortesas y alegría que mi alma han dibujado, el pincel de la ilusión. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. ¡Gracias! Música Muere por la copla, lo diré mil veces. Ella me dio todo y todo le di. Muere por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, yo sigo estando aquí. Y es ella que me hace volar Como gavieta entre cielo y al mar No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme A solté un día de mi mano Y vi como las estrellas me dejaron de alumbrar En mi razón de vivir una locura sin fin Un equipaje que me hizo feliz Noche que no olvidaré donde el cariño encontraré De todos los que me quieren y están en mi ser Muero por la copla Yo diré mil veces Ella me dio todo Y todo lo di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Yo sigo estando aquí Y es ella quien me hace volar Como gavieta entre cielo y al mar Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Yo sigo estando aquí Y es ella quien me hace volar Como gavieta entre cielo y al mar Muchísimas gracias La feliz en su matrimonio Aunque su marido ya era el mismo de amor Tenía al hombre un poco de imagen Ella se quedaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Esa palma conmigo como dice Quien te escribía a ti verso Dime niña quien era Quien te mandaba flores Con primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin trajeta Si te mandaba yo un ranito O eje violeta Y a veces sueña ella y se imagina Como será que el que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelotano Sonrisa abierta y tenura en su mano Quien será que sufre en silencio Quien es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Quien te escribía a ti verso Dime niña quien era Conmigo como dice Quien ¿Por cuándo? Dale mi guapa Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin trajeta Si ¿Qué le mandaba? ¡Esa es Chalaila! Chalaila 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 Laila Otra vez como dice Chalaila 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 Gracias 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 A ver, ¿quien la adivinan, te, eh? Chalaila Chalaila Vámonos Vámonos te lo di, aunque yo no te lo di, si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de ti, conmigo, yo quiero que tú sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí, tú eres como el sol de la mañana, la cuenta por mi ventana, la cuenta por mi ventana, tú eres de mi vida, la alegría de ese sueño conmigo, conmigo, tengo el corazón, ese, tengo el corazón completo desde aquel momento en que llegaste a mí, y doy gracias a la vida, y le pido a Dios, que no me faltes nunca, conmigo, yo quiero que tú sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Vámonos, en la silla mismo, no pasa nada. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Vámonos, en la silla mismo, en la silla mismo, yo quiero que tú sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí, tú eres como el sol de la vida, y yo quiero la muerte, y yo quiero que tú sepas, que tú eres como el sol de la mañana, la voluntad, la la, 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 la. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! ¿A quién le importa? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y dice a mí me importa un dedo. ¿Qué más me da si soy distinta de yo? No soy de nadie, no tengo duela. Yo sé que me critican, me consta, que me odian, la envidia les correa, es que mi vida les agobia. Por lo que sea, yo no tengo la culpa, no es sin su instancia, no es sin su lugar. Me, me, me estoy nuevo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, yo soy así, nunca cambiaré. Y ya la culpa es mía, por no ser la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora, me mantendré y en mis condiciones, me forzaré, posiciones. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, yo soy así, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, si yo soy así, yo soy así, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. Gracias. Vamos con otra nuestra que dice así. ¿Cómo dice? ¡Que se espalda conmigo! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. La bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Soy capitán, soy capitán ¡Amigo! ¡Eso es, papá! ¿Ella no quiere cantar? No quiere, no Canta y graba la bamba Bamba, bamba La bamba Baila la bamba Se necesita de una mijilla de gracia Y una poca de gracia Y otra cosita Arriba y arriba ¡Vámonos! 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 ¡Esa palma conmigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita de una poca de gracia Y una poca de gracia Y otra cosita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Conmigo! ¡Otra vez! Tampapapapapa Tampapapapa ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 Ayúdame, Señor, a caminar Ayúdame, ayúdame Porque yo creo en ti, Señor Porque pienso que el hombre Para ti no vive y no tiene esperanza Y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame Ayúdame, Señor, a caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, Señor, a caminar Comigo Lucha, lucha, lucha Hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quiero ser tú siempre un perdido Lucha, lucha, lucha Hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quiero ser tú siempre un perdido Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha ¡Gracias!